Hola, mi nombre es Ana María Muzia, estoy en el Colegio San Bartoloma de la Merced de Colombia y estoy muy feliz por estar en esta misión. Ya pues está muy bonito todo, la gente es muy cariñosa, sí como que me ha gustado mucho la experiencia hasta ahora. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.